¡Hola a todos! Yo soy Javi y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. El día de hoy os traigo el especial, por así decirlo, 1000 suscriptores. Un vídeo que la verdad me pedisteis cuando llegué a los 500, que me pedisteis cuando llegué a los 700, que me habéis pedido un montón de veces y yo quería dejarlo para una vez que llegáramos a una cifra verdaderamente especial, como son los 1000 suscriptores. Para ello vamos a hacer un preguntas y respuestas. Sé que debería haberlo hecho hace bastante tiempo porque me lo habéis pedido tanto en directos como en vídeos como por el servidor de Discord. Que por cierto, si no estáis en el servidor de Discord, es donde he cogido las preguntas y donde más participáis vosotros, porque es por donde pregunto. El tema de proyectos, series, directos y todo esto. Así que si no estáis en el servidor de Discord, entrad. El tema, tengo tanto mensajes como clips, como... Tengo un poco de todo, ¿vale? Tengo sobre todo muchas preguntas, que es de lo que va a ir principalmente el vídeo. Pero además, luego os pondré al final unos cuantos mensajes que me han mandado los suscriptores a través también del servidor de Discord para este especial 1000. Así que, sin más dilación, vamos a poner las preguntas y que comience el vídeo. Antes de empezar con las preguntas, naturalmente quería enseñaros algo nuevo. Entre mi querido amigo Ruko y una cuenta de un diseñador de Twitter que se llama Dogmain, os traemos el nuevo diseño del canal. Personalmente quería darle un toque renovador y un poco... que le diera algo de frescura al canal. Así que la combinación de estos dos chicos me ha permitido crear algo que a mí personalmente me parece increíble. Espero que tal y como yo lo he visto, os mole y que sigáis aquí conmigo mucho más tiempo y que me digáis qué os parece en los comentarios. Que para eso os lo pongo aquí. Salvanos a hacer dos preguntas. Por un lado, que cómo me siento al llegar a mis suscriptores. Y por otro lado, si mis padres me han apoyado siempre con esto. Respecto a la primera pregunta, la verdad es que llegar a los mis suscriptores es una sensación bestial. Es como ver recompensa a ese trabajo que vas poniendo del día a día al subir vídeos, al prepararlos, al hacer directos y todo esto. Ver que las cifras llegan es un boost de confianza para poder seguir adelante. Así que siempre es increíble, además de que es una de las grandes cifras. Ya que para quien no lo sepa, mi principal objetivo en YouTube es llegar a las cifras donde dejé mi anterior casa. Entonces me lo cerraron. Y respecto a lo de mis padres, pues bueno, siempre he sido un poco indiferente. Es verdad que generalmente no son muy partidarios de que yo haga esto. Pero la verdad es que en la mayoría del tiempo me dejan hacer lo que quiera. Y oye, por mucho que me digan que no, sigo y no pasa nada. Mautina se pregunta que cuál fue el vídeo que me has tardado en hacer y cuál es el vídeo del cual estoy más satisfecho con el trabajo que hice. Así que, ¿quién fue mi inspiración a hacer vídeos? Respecto a la primera, el vídeo que por así decirlo más curro me ha llevado detrás, que más me ha gustado sacar aire. Es literalmente el vídeo que ahora mismo es el top 1 en todo mi canal. Ese vídeo que realmente no tiene tanta calidad como yo profeso últimamente, porque era cuando ni siquiera tenía un micro, no tenía la cámara, no tenía casi nada. Y es un vídeo que literalmente ahora ha explotado un montón. Está cogiendo muchísimas visitas y que está gustando mucho. Una pena que no la hiciera ayer con la calidad que tengo ahora, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es un vídeo que sobre todo tengo mucho cariño, esos Pokémon Challenges que hice dos y que me gustaría volver a hacer, pero ahora mismo mi tiempo es bastante limitado al respecto. Son mis vídeos que más trabajo, especialmente el segundo, el de Chinchou, fue el vídeo que más tiempo he tardado en hacer nunca. ¿Y quién fue mi inspiración a subir vídeos? La verdad es que he tenido muchísima inspiración por parte de muchísima gente. Realmente el panorama de YouTube he estado, como nunca he estado en una comunidad estable, sino que si tengo una avanzada en las modas, pues yo me iba moviendo de juegos, ¿vale? Y a veces volvía a Pokémon y cosas así raras. Pues dependiendo de eso, sobre lo que ha ido variando, mis gustos y sobre mis ídolos aquí en Pokémon, pues claramente siempre han sido, pues, algunos grandes, como por ejemplo el Dante de Xamore, el Tia Smile, entre otros. Son grandes youtubers que han sido una inspiración para mí de cara a empezar en esto. Steven nos pregunta que quién es mi youtuber favorito y con quién me gustaría hacer una colaboración. Actualmente mi youtuber favorito y el que más consumo contenido no es de la comunidad Pokémon, sino que es Benihu. Es un youtuber de Clash Royale, que bueno, que la verdad me entretan mucho miedo de sus vídeos y directos y que la verdad es que me da un montón de horas de entretenimiento diario y esta es de las personas a las que más admiro por su forma de ser y por cómo crea contenido. Y sobre con quién me encantaría hacer una colaboración, pues con cualquiera de los grandes ídolos que esto es porque tuve, pues que ya he dicho Samor, Tia Smile, Poké Carlingues, todos estos, la verdad es que sería un gustazo poder hacer una colaboración con ellos. Pero bueno, todo llegará a su tiempo. El Mega27 nos pregunta que tanto si he viajado alguna vez fuera de España, si tengo pensado estudiar por España y sobre qué me gustaría estudiar básicamente. He viajado a muchos países, la verdad es que respecto al tema económico nunca he sido una persona con muchas dificultades, gracias a eso he podido viajar hasta Australia y es la única vez que he salido a Europa realmente. He estado mucho por Europa, he estado varios meses en Irlanda, pasando un mes escolar básicamente, porque sí. Y he viajado un montón de países de Europa como Portugal, Alemania, Francia, Italia, entre otros. ¿Y sobre qué me gustaría estudiar? Pues ahora mismo la verdad es que estoy nunca teniendo una idea clara sobre lo que quiero estudiar, simplemente estoy intentando sacar una nota lo más alto posible para que en caso, de que no tenga la posibilidad o no tenga algo muy muy claro poder meterme a una verdadera mente top como es aquí en España, ingeniería informática con matemáticas. Pogo nos pregunta que ¿cuál ha sido mi hackron favorito o juego que más he disfrutado en este 2020? Respecto al hackron, la verdad es que con todo el tema de los juegos difíciles que hemos ido jugando a lo largo del año me lo he pasado muy muy bien, pero te diría que el juego en adventure sin duda alguna ha sido el juego que a nivel de hackron con el que más he disfrutado, temas gráficos, temas dificultad, te dirá que lo juega en modo de rondo, pero lo que me entendéis. Y el juego en general, pues la verdad es que Super Mario Odyssey ha sido sin duda alguna el juego que más me ha gustado. No sé por qué, pero siempre soy muy fan de Mario y aunque no he tenido el juego justo a tiempo, cuando lo he cogido, lo he disfrutado como un crío. Y la cuarentena también tuvo bastante culpa. Iris me hace 87 preguntas y no voy a leerlas, las podéis ver. Sobre el género de música, la verdad es que siempre he sido muy variado, aunque el tema del reggaeton y el tecno latino nunca han sido de mis favoritos. No soy muy cinéfilo, así que no puedo hablar mucho de actores actrices favoritas, la verdad. Por el momento tengo pensado no cerrar este canal en ningún momento, espero que pueda seguir siendo así, también sería algo bastante estúpido anunciarlo en un especial. Y sobre el tema de si tengo pensado crear más contenido aparte de Pokémon, en un principio, aquí en YouTube al menos, no. Ahora sí ya tengo la plataforma donde hago mis directos, que siempre tenéis el link en la descripción. Y allí es por donde suelo crear todo el contenido relacionado con otros videojuegos. Si me gustaría ir a la universidad de otro país, la verdad es que aquí en Madrid tengo muchísimas facilidades al respecto de la universidad. Así que en un principio no tendría pensado irme a otro lado para poder hacerlo. Así que, va. ¿Cómo veo mi canal de aquí a 5 años? Pues la verdad es que no lo sé, Jordi, no lo sé. Sinceramente ahora del año que viene, si todo sale bien, entrar a la universidad. Y dependiendo de la dificultad y del tiempo que pueda tener, de eso será bastante variante. En caso de que pudiera seguir con el ritmo que tengo actualmente, confío en que sí o sí las cifras irían subiendo poco a poco, de manera paulatina. Y que para dentro de 5 años, al menos a los 10.000 subs, esperaría haber llegado. Respecto a la calidad de imagen y contenido, realmente siempre estoy haciendo lo máximo por poder mejorar. Y creo que se nota bastante si vamos observando que cada cierto tiempo hay un gran cambio a nivel de calidad o nuevos features, por así decirlo. Que permiten mejorar la calidad de las series, como ha sido Chroma en esta última serie. Así que mientras pueda mejorar, siempre lo voy a intentar, obviamente. Joda nos pregunta una palabra que defina a Javix y una que defina a Javi como persona. Para Javi la palabra sin duda alguna va a ser autoexigente. Soy una persona súper autoexigente y que cuando no consigue sus objetivos, suele venirse bastante de abajo porque me exijo demasiado. Soy consciente de ello, pero aún así es algo que no consigo cambiar, la verdad. Y para Javix, yo diría que innovación. La verdad es que siempre soy alguien, como ya acabo de decir, que me encanta ir mejorando e ir cambiando las cosas según voy avanzando. Porque odio lo repetitivo y lo monótono. La verdad es que me gusta que las cosas vayan cambiando y hacerlas formas de una manera ecuánime, pero que no se haga aburrido. Así que creo que es poco a poco lo que estoy consiguiendo. Spice me pregunta que qué me inspiró a subir Pokémon. La verdad es que subir Pokémon no es la primera vez que lo hacía en este canal. He tenido muchísimos canales donde he subido un montón de diferente contenido, pero esta ha sido la primera vez que he conseguido estabilizarme en un contenido fijo. Inspirarme a subir Pokémon, la verdad es que simplemente es mi pasión por la saga. Y que últimamente se ha vuelto más estable y que soy capaz de jugarlo sin cansarme, que es algo bastante diferencial. El ritmo que he conseguido, la verdad es que estoy muy contento con él y no me estoy cansando de jugar este tipo de cosas en ningún tipo de momento. Y pues ya dije antes algunos ídolos y algunas personas a las que he ido la truque que me inspiraron a poder crear contenido del tema de manera constante. Emi tiene muchas preguntas, así que vamos a ir una. Algunas se enteraron en tu espera de tu canal y cómo reaccionaron. De hecho, hace bastante tiempo, cuando no subía Pokémon, subía todo el contenido en concreto, que era Minecraft. Pues la verdad es que la gente no se lo tomaba bien y se reía de mí y algo de bullying, por así decirlo, a nivel mental, obviamente he sufrido. Pero la verdad es que en el canal actual, la gente de mi clase generalmente me apoya y le gusta, así que oye, no me vea queja. ¿Cuáles son mis personajes favoritos de Pokémon? Pues la verdad es que Pokémon, lo que es el anime, no he visto demasiado. Y si tuviese que quedarme con un personaje de Pokémon, sin duda, sería N el personaje necesaria, porque me parece el personaje más profundo y más cambiante y más icónico de mi experiencia, por así decirlo. Y me parece el mejor personaje de toda la saga de Pokémon. ¿Cuál es la opinión sobre los juegos de Mario que no están? Aquí no tardo mucho el tema de Mario, pero me importa, me le doy que yo juego lo que sea. De Mario, juego lo que me pongamos. Cafut me pregunta que si pudiera crear un movimiento para Pokémon favorito, ¿cómo sería y de qué tipo? Si pudiera crear un movimiento para Tepic, pues la verdad es que le pondría el moveset algo fuerte de tipo lucha, porque considerando que solo tiene empujón, algo le pondría. No sé mucho el tema, pero quizás un movimiento con recoil, puesto que es una parte del moveset que se puede utilizar mucho, ya que habrá tanto voltea a ocurrir como testarazo como en Vita y Ingenio. Y creo que algo de tipo lucha con recoil y muy potente podría ser un movimiento ideal para Tepic, Ignite y Emboa, obviamente. Si me pregunto de cuál hubiera sido mi equipo Pokémon, por excelencia, si Tessalian nunca hubiera existido. Lo que está claro es que sería muy difícil para mí hacer un equipo Tessalian porque es mi región favorita y donde están muchos de mis Pokémon favoritos. Pero si tuviera que hacerlo, los que incluiría serían los siguientes. Mimikyu, Gengar, Megameinectric, Feraligator, Turtonator y Lugia. Juan Ferox me pregunta que por qué Tepic es mi Pokémon favorito. Tepic es mi Pokémon favorito porque fue mi primer Pokémon y porque generalmente es el Pokémon que más actores y molones me parece. Además, aunque no le parezca a nadie Emboaar, me gusta bastante más que la mayoría, aunque Tepic no es que me haga mucha base. De todas formas, la verdad es que el cerdo es un animal que me ha gustado, no sé por qué, pero es un animal que me parece agradable y más en la forma de un ejército tipo Pogo. Así que no tengo algo así más que decir que voy a mi primer Pokémon y me mola el concepto. Por favor. Otra pregunta de Pogo que ¿qué juego o Hacromba ha traído más fácil? Sin duda alguna, Pokémon Blaze Plagg. Placer nos pregunta que si quisiera hacer un Shiny Hunting, ¿de qué Pokémon sería? Y sin duda, de Sandavel. Krukwein me pareció un Shiny absolutamente bestial, toda la rama evolutiva me encanta, así que sin duda alguna, él sería el primer. Y en último lugar, el Raman nos pregunta que si tuviera la oportunidad de hacer un Loki con Zen, Shamork u Óscar, ¿a quién elegiría? Si lo que quieres es echarme las risas, sin duda alguna, elegiría a Óscar, me parece más gracioso de los tres. Si busco competitividad a lo bestia, elegiría sin duda a Shamork. Y si lo que busco es un hibrido entre ambas, pues me quedo con Zen. Y esta pregunta os la dejo responder a vosotros. ¿Os molaría que hiciéramos un torneo en Shodown? Dejadmelo en los comentarios. Siempre chicos, muchísimas gracias por estar ahí en el día a día, espero que sigáis conmigo muchísimo tiempo más. Por cierto, estoy súper contento de que os esté molando Pokémon Ubramun Nudlog. Y sabéis que si queréis más contenido, estoy varios días en directo en mi canal de la plataforma morada, que siempre lo tenéis en la descripción. Mételos al Discord, sígueme por Twitter, sígueme por Instagram, sígueme por todos lados y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.